Ella solo tiene 15 años y cuenta el difícil momento que tuvo que pasar cuando un hombre quien decía ser amigo de la familia se aprovechó de la confianza y que se encontraba sola en su casa e intentó, según su víctima, abusar de ella. Con voz débil y nerviosa, con todos esos minutos de temor y angustia. Yo fui a conectar el ventilador, lo conecté y después fue cuando llegó y me empujó y me tiró a la cama y me dijo que me iba a matar y fue cuando me empezó a ahorcar. Y hubo un momento en el que yo me desmayé porque como el cerebro no recibió estígeno entonces pues entonces yo no respiraba y cuando el cuerpo no respira el cuerpo trata como de irse. Entonces yo creo que, yo recuerdo que yo me desmayé y después cuando me levanté aparecí como en un rincón entre la cama y la pared. Y yo estaba ahí y me decía que me saliera, que me saliera. Me dijo que me quitaran la ropa porque si no me iba a matar, pero yo le dije que no. Que no, entonces me quité pantalón y fue cuando yo no iba a dejar que me hicieran nada. Entonces fue cuando me empezó a ahorcar más. Asegura sentir miedo ante lo sucedido. En su rostro aún quedan las marcas de las agresiones de este hombre, quien al parecer amenazó con matarla si contaba algo o intentaba defenderse. Gracias a los gritos de auxilio, una vecina se percató de lo sucedido. Yo dejé de luchar y fue cuando él también, entonces yo con los pies lo levanté y lo tiré hacia un lado y alcancé a bajarme de la cama y fue cuando alcancé a gritar. Sí me alcanzó a tocar, pero cuando yo sentí que me empezó a tocar fue cuando yo me empecé como a defender más. Y cuando lo tiré, que fue cuando me bajé de la cama, pero él me alcanzó. Después cuando dijo que me iba a matar y me estaba golpeando contra el piso. Su padre, quien autorizó para que se diera a conocer este testimonio, indicó que la denuncia ya fue interpuesta ante la autoridad competente para que se haga justicia. Me fui para así, para así nada más recibido en el caso. Y ese caso está en la siguiente. Un caso de estos es un caso delicado, porque como le dije, muchos padres de familia, muchas madres de familia tienen que trabajar, salir a trabajar, y dejar a sus hijitos en la casa solo, porque después todos tienen una comodidad de poder pagar a una persona que los cuide. Entonces tienen que bajarlos solitos. Entonces para prevenir algo más con la otra familia, entonces es mejor denunciar un tipo de... El mensaje de este padre, quien le ha tocado criar solo a sus dos hijos, es tener siempre presente que no hay que confiar en nadie. Y más cuando dejamos los hijos solos en casa. Y espera que con su historia, hechos como estos, no se vuelvan a presentar.